Carisma, beso, lluvia, lluvia, beso, carisma, lluvia, es que no hay niña, si va, si va, si va, si va, si va, Vuelva, vuelva, así, fácil, fácil, me gusta, para la gente de Calama, gente de Quique, lloro, lloro por tu amor, lloro por tu querer, sufro por tu traición, tomo por ti me duele, lloro, lloro por tu amor, lloro por tu querer, sufro por tu traición, tomo por ti te hago ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, palomita? Si me pagaste con traición, ¿qué puedo hacer, carriquito? Si me pagaste con traición, lo que te recorre ¡Gracias a todos! ¡Eso! Palmas arriba, ¡eh! ¡Eso! 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 Lloro, lloro por tu amor, lloro por tu querer Sufro por tu traición, tomo porque me duendes Lloro por tu amor, lloro por tu querer Sufro por tu traición, tomo porque te amo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, palomita? Si me pagaste con traición, ¿qué puedo hacer, palomita? Si me pagaste con traición Lloro y la bicha es el Chile Lloro, lloro por tu querer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, palomita? Si me pagaste con traición ¿Qué puedo hacer, cariñito? Si me pagaste con traición Arriba la Lucy Arriba Dinavita, tropical Con nadie Con Cayoja El ojo, mira Cayoja Y una salud Lloro, esa la gente Arriba 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 El bajo de CISO Arriba El piso Carisma Arriba Lloro Lloro, limpa Arriba Orriba Arriba Y la familia Domínguez, un saludo en Cusca Vuela, 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 vuela A ver sexto el pasito Vuela, 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 vuela Y la familia Guasco, que todos y todos Dice, si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás Si supieras cuanto quiero besarte De obtenerte, abrazarte en tu alma Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón No se escucha Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría La gente de Potosí arriba Arriba, arriba, arriba Con este tema saludamos a Mario Cava Porque sí Pasito, pasito, los brazos más arriba Ey, 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 los brazos más arriba Para el amor de vida queros más arriba, por mí, los brazos más arriba Y, ey, los brazos más arriba Te amo con todo mi corazón Y, ey, los brazos más arriba Mira lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú Si supieras lo que quiero besarte, quiero tenerte, amasarte en mi alma Te amo mi amor, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría, la mamita compra la chacalla Te amo mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría de dolor Epa, epa, epa Y es a la gente chica, y con pasitos ¿Dónde están las olvas arriba? ¿Dónde están las olvas arriba? ¿Dónde están las olvas arriba? Y yo soy Miller Mavani, así, así, así que está ¡Dónde están las olvas arriba! Dónde están todas las olvas arriba... Eso es, pasito Geniales sin parar, un abrazo, gracias Y este tema, para mi culpa César Castro y Potosí Grandes recuerdos, cantinero Dos embasas, por favor Quiero olvidarme de su traición Dos embasas, por favor Quiero embriagarme por su traición Dios mío, Dios mío Pido en mi silencio No me caen en la que siga sufriendo A ese amor, a ese amor, yo te la olvidaré Con mi cariño, nunca lo encontraré La gente de Bachacaña ¡Va, rima, 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 rima Geniales sin parar, un abrazo, gracias Es el personal de Sabino, geniales Catinero Dos embasas, por favor Quiero olvidarme de su traición Dos embasas, por favor Quiero olvidarme de su traición Dios mío, Dios mío, Dios mío Pido en mi silencio No pongas la pena, me sigues miento A ese amor, a ese amor Nunca lo olvidaré Con mi cariño, nunca lo encontraré Robert Vilca Bañales sin castro 19 de noviembre Con la raza Para el platero De Dona Luzi ¡Va, rima, 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 rima! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! Brindemos, brindemos, brindemos Brindemos, amigos míos Por el amor de mi vida Esos besos y caricias Siempre estarán en mi recuerdo Brindemos, brindemos Brindemos, amigos míos Con el amor de mi vida Esos besos y caricias Siempre estarán en mi recuerdo ¡Arriba, sonidos geniales! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vinadita tropicales! ¡Ladimir! ¡Dabla, bladi! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, bladi! ¡Eso! ¡Arriba, bladi! Carisma en vivo y no, así se llama Si participa Vamos bailando, bailando, bailando Vamos a ir a ver si en Chile Señor pues yo le di, sentencia en mi corazón Un delito cometí y no me dejaré Si quieres me lastima a un pobre corazón Que me apaga de verdad, si quieres me enseñó Señor juez, va a ser mi castigo Mi castigo será sufrir por un amor Señor juez, va a ser mi condena Mi condena será Para Castro, Castrito Saludamos al compañero Roberto Rivero Un abrazo a la tante grupo Carisma Para las solteras en casa Solteras con la forma Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Y nueva, nueva La cintura Esa cajera La gente de Perú, ¿qué estamos? Señor juez, yo le di, sentencia en mi corazón Un delito cometí y no me dejó vivir Si quieres me lastima a un pobre corazón Que me apaga de verdad, si quieres me enseñó Y andamos en casita Señor juez, va a ser mi castigo Mi castigo será sufrir por un amor Señor juez, va a ser mi condena Mi condena será La gente del Perú, arriba Y si no se va a ser Jajaja, Jajaja, Jajaja Verán para otros producciones internacional Don Santos, Damani, Mara y Sosa Pero si cantamos hoy Señor juez La cintura Mi castigo, mi castigo será Sufrir por un amor Señor juez La cintura Mi condena, mi condena Será La gente de San Pablo, Brasil Por un amor Para los residentes bolivianos de San Pablo, Brasil Nueva Michael, un abrazo Qué lindo recuerda, San Diego La gente de la rica Suena esta cumbia Vamos arriba, hey, hey Vamos arriba, hey Vamos arriba, arriba, arriba Nueva, nueva Estamos bailando, Chilo Gran Parón Producciones Internacional Larusi Representaciones Lumbia, Lumbia Sabor García, Zimbabria Enfrido Distintiva Jorica Zimbabria 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 Pasito Hey, 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 hey Hey, hey Hey, hey, hey La gente de Ruyo Vica Pasito Toma rosa blanca, yo te he conocido Poquito a poquito, tomo reto y marido Te amabas con ansias, cuando yo te amaba Con esa fragancia, de mujeres rosas ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha lastimado? No eres la mía ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha lastimado? Mi gente, yica, yica Para mis hermanos a mis suelos en Santa Cruz Un abrazo ¿Dónde están los solteros? Los solteros en casita Solteros por las palmas Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Toma rosa blanca, yo te he conocido Toma rosa blanca, yo te he conocido La gente de la gente de Chile ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha machitado? No eres la vía ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha lastimado? No eres la vía ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha machitado? La gente de Achacalla Jumbia 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 Maño Claudio Milches Maria Milches Un abrazo Para la gente de Guari ¿Dónde está la gente de Guari? ¿Estás sin pasitos? ¡Eh! 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 ¡Eso! Baila, 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 baila El carisma rico Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila Ahora sí cantamos algo Dice, no me dejes, háblate a nadie Tú siempre, tú celosa Las Cholitas son mis amigas, amigas Y la da, doña Jenny, Leonella, arriba Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila La chica se chifre Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Para mi gran amigo Castro 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 Doña Linda, cheque Y la familia cuenta Dice, no me dejes, no a hablar con nadie Tú siempre, tú celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada Los amigos de sonido cantamos Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa La vida parió en un río allá arriba Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa Que viva sonidos geniales Que viva, que viva, que viva Y arriba, arriba dinamita tropical Para Pedro González, de la Marga Picona José de Vilca, el incha global Que viva, que viva, que viva, que viva Que bonita Sabon Que bonita Eeeeh Ésta vez, esta vez te equivocaste Para mí, para mí ya fuiste, ya fuiste Beso, beso, beso Es calismo Lumbia, lumbia, lumbia Beso Pasito, en paz, en paz, en paz Bienvenido, para el amigo David Un abrazo, ¿eh? Bailando, bailando en casita Así está mucho mejor Y si me dejaste abandonado a este corazón Sabiéndote contigo, yo era muy feliz El rigor que cometí, fue enamorarme en ese gran El rigor que cometí, fue grabar de mí Fue tu amigo David, adelante arriba Esta vez te equivocaste, ya me olvidé de ti Fuera de mi vida, para mí ya fuiste Esta vez te equivocaste, ya me olvidé de ti Fuera de mi vida, para mí Sonidos geniales ¡Tarriba! 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 ¡Feliz aniversario! Un abrazo Y baila Y baila Y baila Y baila Ca' Dejaste abandonar a este corazón Sabiendo que con ti yo era muy feliz El error que cometí fue enamorarme ciega El error que cometí fue grabarte a mi Fue de las solteras Sexy, sexy Están las manos arriba Están los peños arriba Están las manos arriba Que son las marinas Para mí o Mario Bosqueira Para mí o Camito, un abrazo Primicia, primicia Esta vez te equivocaste Ya me olvidé de ti Fuera de mí Para mí o Camito Esta vez te equivocaste Ya me olvidé de ti Fuera de mí Para mí A Villa Vilca ¡Fueba! 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 Pismar Flores A Torita y Sole ¡Fueba! 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 Esta cumbia Arturo, una cervecita Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste otro amor mejor que yo Que nace encontraste si yo te amé de verdad Hasta que no te ríe todo por quererte a ti Dime si eres feliz, si has podido olvidarte Dejando todo mi amor, librarte y abrazar Ya no me quieres verte, que se que sientes por mi Ven a mis besos de amor, juntos seremos felices Ya no me mientras vas, yo se que sientes por mi Ven a mis besos de amor, juntos seremos felices Y no para producciones internacional Abrazo Ven a mis besos de amor, juntos seremos felices Dime si encontraste otro amor mejor que yo Dime si encontraste, abrándote porque yo Que no sé dónde te haces, si yo te amé de verdad Hasta mi vida te di, todo por irte a ti Dime si eres feliz, si has perdido tu vida Dejándote todo mi amor, libre a tu que ahora Si no te compres las partes, yo sé que sientes por mí Venga a mis brazos mi amor, juntos seremos feliz Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Venga a mis brazos mi amor, juntos seremos feliz La gente del Uriba y arriba Bueno vamos, en abril, libre el Sarmiento ¡Abrazo! ¡Eso! Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Venga a mis brazos mi amor, juntos seremos feliz Ya no me mientas más, yo sé que sientes por mí Venga a mis brazos mi amor, juntos seremos feliz ¡Que viva la Rússi! ¡Que viva la Rússi! ¡Que viva la Rússi! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! 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 Corre loco, para que te rompa tu troca ¿Dónde están los villeros? Los villeros en casita, la soltera sexy, sexy Jueva, y jueva, y jueva, jueva, jueva Buenquista, buenquista Quiero olvidar el amor que vivimos Quiero olvidar aquella noche de amor Pero no, no puedo olvidar Este terco corazón enamorado está de él Pero no, no puedo olvidar Este herido corazón hace decir La gente de Bolivia, Santa Cruz arriba ¡Arriba! 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 ¡Arrib Quiero olvidar el amor que vivís, quiero olvidar aquella noche de amor Pero no, no puedo olvidar este perco corazón enamorado esta vez Pero no, no puedo olvidar este herido corazón no se resigna a perderte No puedo olvidar aquella noche de amor, este triste corazón no puedo olvidar No, 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 no Pero no, no puedo olvidar este perco corazón enamorado esta vez Pero no, no puedo olvidar este herido corazón no se resigna a perderte ¡Cumbia! 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 ¡Cumb ¿Por qué te abrigaste de mi lado, sabiendo que a tu lado no te tienes? Ahora no es fin de regresar, no pago ni sentencia ¡Ven a la familia para la vecina! ¿Dónde están las formas arriba? ¿Dónde están las formas arriba? ¿Dónde están las formas arriba? ¿Qué son los amigos? ¡Arturo! Sonidos geniales, geniales Un abrazo, gracias ¿Qué volviste? ¿A qué volviste? ¡Asesina de amor! ¿A qué volviste? Ya no quiero detenerlo de eso ¿A qué volviste? ¡Asesina de amor! Tú llegaste, acabaste con la gente de Machacabarca ¡Muévase! 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 Tomas arriba! ¡Muévase! ¡ wię-muévase! ¡Muévase! ¡Arriba, arriba, arriba! Mi grandes amigos de batallas ¡Muévase! ¡Achacachi! ¡Muévase! 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 Ahora me pido entre el sol Tomando mis hermosas y a ti ¡Vaya la gente del alto río! ¿Dónde está en la zona más arriba? ¿Dónde está en la zona más arriba? ¿Dónde está en la zona más arriba? ¡Vamos! ¡La familia Álvarez! ¡Saluda a la cabería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué volviste? ¡Asesínate de amor! ¿A qué volviste? ¡Ya me quiero ver! ¡No se escucha! ¿A qué volviste? ¡Asesínate de amor! Y llegaste, acabaste yo ¡Sonidos geniales arriba! ¡Feliz aniversario! Un sal, dos, 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 tres, cinco goat! Así, ahí está A ver los casados en casa ¡Bendita, bendita! ¡Weltita! ¡Weltita! Salud, la gente chica Y la pala, la pala, la pala Arriba, arriba, la pala, arriba Arriba, carisma, beso Llumia, llumia, llumia Poder Carisma, así se llama Sin par, sin igual Tomando el pasito Epa, epa, epa Nos podemos bailar en casita Y nueva, nueva Y yo no era muy feliz Con mi amorcita Hasta que descarga Así que te pongo cargazo Los días se descuida Lleva con besos Sube quien engaña Con otro amor puede rebar Por culpa del goza Ella me abandonó Y ahora se enamoró Y ahora solito el estoy Por culpa del goza Ella me abandonó Y ahora se enamoró Clarusi El garazo Y ahora se enamoró Y ahora se enamoró Y ahora se enamoró El garazo La familia Arce La familia Rosales Para Rivo Quiste El México Chico Brasalor El México Chico Arriba Palas arriba El México Chico Arriba El México Chico Arriba El México Chico Arriba El México Chico Arriba Javier Castro Por culpa del rosa, ella me apandó, y ahora se enamoró La gente de Oruro Por culpa del rosa, por culpa del rosa Por culpa del rosa, ella me apandó, y ahora se enamoró Por culpa del rosa, ella me apandó Por culpa del rosa, ella me apandó, y ahora se enamoró Por culpa del rosa, ella me apandó, y ahora se enamoró Por culpa del rosa, ella me apandó Por culpa del rosa, ella me apandó Y ahora se enamoró, y ahora se enamoró 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 Y ahora se enamoró , y ahora se enamoró Y ahora se enamoró, y ahora se enamoró ¡Suscríbete al canal!